Enlace, después de los comerciales, regresamos a la información. Hoy es martes de análisis con Alejandro Enríquez. Hoy es martes de análisis con Alejandro Enríquez. La información ciudadana en esta lucha contra la corrupción, que ahorita está en ese momento de apertura, ya sacó la convocatoria, aquí estuvieron dos chicas presentando la convocatoria, para elegir a los nuevos integrantes de esta convocatoria. ¿Cómo participa la ciudadanía o cómo debe de participar la ciudadanía en este tipo de convocatorias ciudadanas para luchar contra la corrupción? Pancho, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Yo creo que este es el momento indicado, así como dices que dijo aquel, que como anillo el dedo, donde la ciudadanía, los propios ciudadanos, tenemos que vigilar a los propios ciudadanos y no nos podemos fallar. ¿A qué me refiero con no nos podemos fallar? Están en este proceso cinco ciudadanos que van a elegir a uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero no hay que dejar de ver que son los ciudadanos los que coordinan el sistema. El presidente de este Sistema Nacional Anticorrupción es un ciudadano o ciudadana, como va a ser el año que entra, y lo que tenemos que hacer es tener la mayor transparencia en estos procesos. La convocatoria, que vayan calificando a las personas por su currículum, su documentación, etcétera, y exhiban esa documentación, exhiban esas calificaciones. Hoy, en esta semana, están en el proceso de las entrevistas que las transmitan, que sea en tiempo real, como ahora se dice, es decir, que sean en el momento, para que la mayor transparencia genere una mayor confianza en el proceso y no nos vuelva a suceder lo que pasó en aquella vez con la selección de los primeros cinco integrantes que se les fue una ciudadana por el tema de la edad. ¿Qué tenemos que buscar como ciudadanos? Estar vigilando, estar al pendiente, estar ahí presentes y señalando las cosas y los que no participamos en el proceso mismo. Y los que están en el proceso, que sean las personas más capacitadas, que estén preparadas, que tengan los perfiles idóneos. A mí me parece que es de vital importancia que las que están o los que están seleccionando a las personas hayan venido contigo, hayan difundido, se apoyan en los organismos empresariales, las entrevistas están haciendo en la Cámara de Comercio. Es decir, esa es la forma en que los ciudadanos tenemos que participar de manera activa. Hay que recordar que los grandes cambios en la humanidad vienen de la organización y la participación ciudadana. Como ejemplo, la liberación de la doctora en Durango, a base de la presión social de los gremios de médicos principalmente, pero en general de la ciudadanía, la liberaron. Si no, sabrá Dios qué hubiera pasado. Alejandro, estoy de acuerdo, pero mira, lo de Durango, como sucedió también aquí en Zacatecas, surge por iniciativa de uno o dos médicos que sintieron la obligación de solidarizarse con la médica zacatecana detenida en Durango y se fue contagiando la gente y participaron con no sé cuántos carros, tanto en Zacatecas como en Durango. Pero en materia de corrupción, y ojalá y esté equivocado, no veo a un líder que nos contagie para participar, no solamente en la convocatoria, sino para que socialmente realmente estemos luchando contra la corrupción. No sé si compartas mi punto de vista o estoy equivocado. Es, digo, parcialmente comparto. Yo lo que difiero, en la parte que difiero, por ahí empezaría, es que no necesitamos de un gran líder. Necesitamos visibilizar los casos, hacerlos patentes, señalarlos, que es como el caso de Durango. No hubo un gran líder, se fue generando una inercia social, y eso es lo que tenemos que hacer, ya no solo en los casos de corrupción. Perdona que te interrumpa, aquí en Zacatecas tuvimos el caso Miguel Alonso. Mucha efervescencia, pero no hubo nada que nos guiara. Ahí, por ejemplo, tal cual el sistema tiene que visibilizar, ver los casos, señalarlos, ponerlos a discusión, ponerlos a la vista de la ciudadanía. Para eso están los ciudadanos en este sistema. Hay que recordar que la corrupción no solo, no solo es encarcelar a personas. Hay que modificar procesos, hay que transparentar cosas, y hay que combatir la impunidad, que esa es en la que nos enfocamos en el tema de corrupción. Pero lo que tenemos que buscar, y ahí es la parte en la que te decía que difiero, es que no debemos esperar de un gran líder que nos haga o nos junte a organizarnos. Nos necesitamos como sociedad presionar. Aquí son cinco ciudadanos, la responsabilidad no cae en uno solo, son cinco que están seleccionando a uno de los que va a participar en otro comité, en el cual también son cinco, y en la medida en que como sociedad estemos visibilizando estos procesos y señalemos, oye, no está correcto esto, debió haber sido así, o que no están transparentando, la calificación no corresponde con la convocatoria, etc. Los procesos se van a ir mejorando. La construcción de ciudadanía, la construcción de sistemas, la construcción en general de nuestro sistema no es hechos de un solo momento, sino es permanente. Yo es la parte en la que difiero. Donde sí comparto contigo es que tenemos que participar. No debemos esperar. Y que no participamos como pudiéramos. La clave, Bancho, en este sistema, como en cualquier actividad humana, es la participación. Pero esta participación, y es lo que hace la diferencia, debe ser organizada, con un plan, con una estrategia, y sobre todo con mucho trabajo. Es permanente. Hay muchos dichos coloquiales, ¿no? Como dicen, Roma nos hizo en un día, pero a mí uno que me gusta mucho, y esto creo que coincide con el tema del combate a la corrupción, es tanto va el cántaro al agua, hasta que revienta. Así va a ser el combate a la corrupción. Así debe ser permanentemente la construcción de ciudadanía. Y lo que es más interesante, Pancho, los ciudadanos estamos organizados. Hay colonias bastante organizadas. Hay sectores bastante organizados. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer esos puentes de comunicación. Y aquí es donde hay una frase que me gusta mucho, que la regla del juego se llama confianza. Gente buena y mala hay en varias instituciones. Tenemos que buscar los que están haciendo las cosas bien, se comuniquen. Esa es la función de organizarnos como ciudadanos. Y lo dice muy claro, los que nos están haciendo daño es el crimen organizado. La única diferencia es que están organizados. Si nos organizamos, las cosas pueden empezar a ser diferentes realmente. Regresando a la convocatoria, Alejandro, y me gusta lo que acabas de decir, ¿cuándo tendremos resultados? Según la propia convocatoria, tienen hasta el 7 de enero para definir a este integrante. Esta semana justo están en las entrevistas. Están entrevistando a los que participaron. Tenemos que ver el resultado que tuvieron de la documentación. ¿Quién sí cumplió? Lo digo y lo señalo como pasó en el primer caso. Si hubiera sido transparente, nos hubiéramos dado cuenta todos que aquella vez aquel integrante no cumplía la edad. Era el único requisito que no cumplía. Tenía la capacidad, el currículum suficiente, pero no estaba en el rango de edad que habían lanzado en la convocatoria. Es lo mismo en este momento. Tienen que publicar la documentación, obviamente con la reserva de protección de datos, pero para saber cómo están, quién lo está integrando, la capacitación que tienen en el entrenamiento y las propias entrevistas. En esa etapa están en esta semana. Tenemos que estar atentos. Lo están publicando en una página y que lo difundan. Así como nos invitaron a la sociedad a participar ahora que estén diciendo, publicando lo que están haciendo y tienen como fecha límite según la convocatoria hasta el 7 de enero para determinar quién es este integrante que va a suplir al ciudadano que sale del sistema en el cumplión. Acláranos, ¿qué hacen en este comité estos ciudadanos? Lo que están haciendo es básicamente lo que se encargan es de seleccionar al ciudadano que va a participar en el comité de parte de usted. Pero ya cuando pasa el comité, ¿cuál es la función de ese ciudadano en el comité? Está bien interesante, a mí me parece, porque es precisamente lo que estamos diciendo de organizarse. El que es presidente coordina el sistema estatal anticorrupción y coordinar el sistema estatal anticorrupción parece cosa sencilla porque no tiene atribución extra las autoridades que participan. Lo que está haciendo es lo que hemos dicho siempre es pónganse de acuerdo, comuníquese entre autoridades y empieza a hacer este mecanismo de hablar con las autoridades que están en el combate a la corrupción y ver cómo. Y los que no están presidiendo el sistema forman una comisión ejecutiva que recomienda al sistema acciones o señalamientos para ser más puntuales qué se debe mejorar, cómo se deben de hacer. Ponemos un ejemplo, hizo varias recomendaciones en cuanto a los formatos de entrega-recepción y es que los ciudadanos están al pendiente de qué va a pasar en la transición de gobierno. Por señalar algunos, si te fijas la participación ciudadana... Paréntesis, ¿ya no tardan en empezar? No, de hecho ya empezaron el proceso de entrega-recepción, digo, la documentación, ayer escuchaba la entrevista que le hacías a Mercedes Vega del Archivo del Estado, es una parte fundamental tener las cosas en orden. En la medida, y te lo decía, si estamos organizados como sociedad, pero también el gobierno, en temas de orden, nos facilita la vida a los ciudadanos, nos simplifica y eso ayuda al combate de la corrupción. Lo decía ella tal cual, corrupción puede ser 20 de mañana porque no entengo la documentación porque la perdí y lo señalaba ella de una manera muy práctica. Si le simplificamos la vida al ciudadano, reducimos los riesgos de actos de corrupción. Pues ojalá, ojalá porque en la corrupción, ya lo hemos platicado tú y yo, siempre le echamos la culpa al gobierno, pero para que el gobierno sea corrupto y ratero, es porque hay una parte de la sociedad muy importante que está participando en esos actos de corrupción. Tal cual, Pancho, yo siempre lo he dicho, la corrupción, y siempre lo decimos así, es un acto que es sistémico. La corrupción es un problema del sistema y la pregunta es qué estamos haciendo para cambiar el sistema. Hemos cambiado las personas y sigue habiendo la corrupción, bueno, es sistémico, en la medida que simplifiquemos normas. ¿La corrupción no se acabó por decreto, como nos dijeron? No, ahí está el caso, llevamos dos años y yo siempre he dicho, bueno, no nos vayamos a indicadores y misiones. Tú, como ciudadano, tienes mejor calidad de vida, vives mejor, tienes mejores ingresos, etcétera, ha funcionado. ¿No es así? No está funcionando. Cambiando de tema, por cierto, el presidente, ¿te acuerdas que nos decía que saliéramos a las calles y que no usáramos cubrebocas? ¿Sí te acuerdas que decía eso? Sí, claro. Bueno, porque ayer dijo, quédense en casa diez días, usen cubrebocas. Mira, y yo traería otra frase que dijo el propio López-Gatell, que la fuerza del presidente era moral, no de contagio. Justo por eso, se le pedía que usara el cubrebocas, por el ejemplo y el seguimiento que él tiene. Si lo hubiera hecho desde el principio, este fenómeno hubiera bajado, la pandemia hubiera sido menos agresiva. Nunca lo vamos a poder hacer de manera tangible, pero ahí está el ejemplo, ya nos lo dijo la Organización Mundial de la Salud, tómenselo en serio. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo lo he dicho claramente, tenemos que quedarnos en casa en lo muy bien y lo posible, pero los que tenemos que salir a trabajar, hagámoslo con responsabilidad. Hay tres medidas que nos piden muy sencillo, uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos o el uso del gel alcoholado. Es decir, está en nuestras manos literalmente, protegernos y sobre todo proteger a los demás ciudadanos. La irresponsabilidad con la que actúa el gobierno federal en el tema sanitario está costando vidas y eso es lo grave de esas decisiones equivocadas. Fíjate, si el coronavirus se hubiera llamado Cruz Azul, ahorita ya estaría eliminado. Así es. Otra cosa, antes te metían a la cárcel por lavar dinero, ¿verdad? Y ahora, fíjate, tenemos que lavarlo. Y te pueden meter a la cárcel por no usar el cubrebocas, etcétera. Y ahora entras al banco con cubrebocas. Con cubrebocas. Y antes no te dejaban entrar tapado. Bueno, esos son los cambios que estamos viviendo ya no solo en Zacatecas o en México, sino en el mundo y tenemos que adaptarnos. Hay un artículo muy interesante que dice que las dos grandes actividades o virtudes que debe tener un ser humano para adaptarse a la nueva generación es el autoconocimiento y sobre todo la rápida adaptación de los cambios. Los que se han adaptado más rápido a este fenómeno de la pandemia son los que se han mantenido o han generado grandes cambios. Ese fue el gran error de la necesidad del presidente de no usar cubrebocas. Si se hubiera adaptado rápido, al ser el líder del país, el presidente con más aceptación con la que entró, los efectos en la pandemia en México hubieran sido distintos. Te preguntaba esto del coronavirus, de las declaraciones del presidente de la República con relación a esto, porque, regreso al tema de la corrupción, la corrupción no se acaba porque aquí era el presidente, no se acaba porque lo ordenó el presidente, no se acaba aunque él tenga las buenas intenciones. Necesitamos modificar el sistema nacional en el que vivimos, el sistema político, el sistema económico. También es un asunto cultural, aunque algunos descalifican que la corrupción sea un tema cultural, yo insisto en que también es un tema de educación, un tema cultural, pero sobre todo es un tema que es el origen de esta plática, Alejandro, es un tema en el que los ciudadanos debemos de estar conscientes, pero además participar, porque usted y yo podemos estar muy conscientes, pero si no participamos, no cambian las cosas. Justo es eso, Pancho, y es un proceso evolutivo de la sociedad para bien o para mal. En la medida que participemos y dejemos de dejar en manos de los políticos la toma de decisiones, esto va a variar. Necesitamos impulsar cambios verdaderos en los procesos, en los sistemas de la mayor manera. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, hay que tener tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario. ¿A qué se refiere esto? Es participemos lo más que podamos para dejar en manos del gobierno, que no hay que olvidar tampoco, Pancho, que también son ciudadanos, o sea, no es algo, no es un ente ajeno, es parte de la sociedad. Muy méndigos, pero... como dicen, hay de todo en todos lados, pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar, encontrar a los que sí quieren que se hagan las cosas bien, que hay muchos, y tender estos puentes de confianza. Pero, y aquí es la clave, con mecanismos eficientes, es ahí donde tenemos que participar para cambiar el sistema. Alejandro, como cada semana, muchas gracias, feliz Navidad, ya no te escucho hasta el año que entra, si Dios nos presta vida. Así será, Pancho, feliz Navidad, próspera, martes 5, y aquí nos veremos el año que entra con más actividad, y sobre todo con mayor participación, convocando a todos los ciudadanos que nos metamos en las actividades que nos repercuten directa o indirectamente. Muchas gracias, Alejandro, feliz Navidad, saludos a tu esposa, a tus hijos. Gracias, Pancho. A tus hijas, que no viven ahí contigo, pero sí sabe tu esposa que tienes hijas. No, todavía no. Bueno, ya les platicamos. No, saludos, saludos, por favor, a Oriana, a los muchachos, feliz Navidad y lo mejor. Mañana cumplis años de casados. Sí, fíjate, ayer cumplí 26 años de novios y mañana cumplo 20 años de casado. ¿Ventilo lo de la barda? No, es verdad. Me ponían a pintar en casa de mi suegra. Sí, a este güey, cómo no. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Pancho. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Este martes vamos a presentar Infonoteca 91.5 precisamente se Muchas gracias.